En el escenario, la banda Petún, armonía y clase de Trujillo. Ahora sí, es el estilo de una de las mejores banderas del marco de Petún. Y luego llega a la barata de Martínez, que llega el aniversario, la banda de la barata de Centro Musical de Guajara. La barata de Centro Musical. 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 La barata de Centro Musical.